vamos a agarrar el tema del día que es el orden de efectos en la cadena así que como ya les dije nos vamos a enfocar en lo que es pedales porque porque es fácil de ver los ves ahí en el piso y ya van a ver se los voy a mostrar para que lo vean súper pero súper claro lo primero y más importante que tenés que tener en cuenta cuando hablamos de orden de efectos en la cadena de audio es que es todo discutible yo te voy a decir este pedal va acá este va acá este va acá y te voy a dar razones por las cuales y vamos a decir no prepara yo este lo conecto acá y este acá y el otro allá y a mí me suena perfecto y está perfecto porque lo importante al fin y al cabo es que a vos te suene bien recordemos que muchos sonidos icónicos y de violeros de los 70 y 80 surgieron de conectar mal algún pedal por desconocimiento o por necesidad siempre del mismo ejemplo el caso de jimmy hendrix que los dos pedales clásicos que usaba era un fus y un guagua y no los conectaba en el orden correcto los conectaba invertidos porque porque simplemente el guagua que usaba no se llevaba bien con el fus si los conectaba en el orden correcto le sonaba todo para el culo los tenía que conectar al revés para que le suenen bien no es lo ideal y claramente no pero era la solución para el problema que tenía hoy en día generalmente esos problemas ya con los avances tecnológicos no los tenés pero a esto es a lo que voy con lo que les quiero decir si que yo les voy a dar los parámetros estándar para hacer las conexiones correctas pero después puede haber excepciones y esas excepciones pueden ser por casos como el de jimmy hendrix que es necesidad y otras excepciones simplemente pueden ser porque algo se retroalimenta de x forma con otra cosa y te da ese sonido raro que estabas buscando y si es el sonido que estaba buscando obviamente por más que todo el mundo diga que la conexión es un desastre es va a ser la correcta porque porque a vos te está dando el resultado que estabas buscando así que eso es lo más importante a tener en cuenta al momento de hablar de conexiones de pedales en o el orden de conexión de efectos en formato de pena en este caso en la cadena de audio así que lo que vamos a hacer que me parece lo más práctico es ir a una presentación en power point con lo cual me vas a pasar a ver en este momento en abajo abajo en la derecha si por lo menos abajo a la derecha lo que estoy viendo yo en este momento no en la pantalla así que ahí saludo me ves en el redondel abajo y vas a ir viendo cómo se arma de manera ideal la cadena de efectos obviamente lo más básico sería la guitarra al frente del amplificador 1 2 3 rock and roll y se acabó la historia esto sirve en muchísimos casos hay gente que no necesita absolutamente nada más conecta la guitarra su ampli le da la perilla ecualice dice yo con esto estoy más que bien y es súper respetable ahora al que le empiezan a gustar los efectos y necesita agregar esto acá y esto allá vas a tener que considerar en qué orden los vas a conectar y como yo siempre les digo hay cosas de las cuales no vas a poder zafar si lo que vamos a hablar en este caso es tomemos un amplificador en canal limpio el que te guste el que sea no importa suponente que tenés el clásico roland jazz chorus o que tenés un fender uno no sé el que quieras no importa realmente o un clásico amplificador en canal limpio que sirve como plataforma de pedales típicos ejemplos del vela de ser si el vela un equipazo que sirve como plataforma para pedales es un equipo que tiene canal limpio nada más vos lo ecualizas necesitas el volumen y después pones pedales para generar todo lo demás supongamos que tenemos un caso así en este momento que es lo primero que vas a necesitar agregar obviamente si necesitas distorsión son pedales de drive si como ya lo vimos esto hace uno o dos programas pedales de drive vas a tener de diferente tipo vas a tener boosters vas a tener over drives fus vas a tener distorsiones vas a tener pre amplificadores hay un montón de opciones si necesitas saber en qué orden vas a conectar esos pedales me parece innecesario mencionarlo en esta transmisión o ahora que estamos tratando este tema porque porque ya lo hablamos bien en detalle en cuando hablamos exactamente del orden de conexión de pedales de drive en una transmisión hace de una o dos semanas así que después la puedes buscar y mirar ese tema en particular si necesitas saber cómo ubicar en la cadena o dentro de la cadena de pedales los pedales de drive exclusivamente porque son un mundo aparte si muy bien entonces vos querés tener tu sonido el ampli te da un canal limpio la guitarra te da lo que te da la guitarra necesitas pedales de drive agrega los que quieras no importa en este caso tenemos uno solo porque porque para lo que es un ejemplo alcanza suponete que tenés un ejemplo un amplificador como no sé cualquiera un mesa bubi mark 5 y te gusta la distorsión que tiene tenés tres canales tenés el que un clean y dos distorsionados ok con lo cual ya no suponete vos no necesitas más pedales de drive que haríamos en este caso bueno en ese caso que yo no lo voy a tratar en este tema pero para que lo tengan en cuenta el pedal de drive podría ser el amplificador es decir tenga mientras yo voy hablando tengan en cuenta que ese pedal de drive puede ser tu amplificador si vos la distorsión la usa desde el amplificador ok entonces vas a tener todo lo que veas antes del pedal de drive va a ser guitarra pedales amplificador y todo lo que veas después del pedal de drive va a ser loop defectos del amplificador ok ahora estamos como trabajando en esta conexión sin loop defectos sin distorsión en el ampli nada ampli canal limpio y todo lo demás en pedales pero siempre recordá que si vos usas tus distorsiones de tu amplificador y tu amplificador tiene loop defectos serían todos los pedales que vas a ver que van después de el drive eso sería lo que va por el loop defectos aclaración hecha sigamos adelante agregaste tu pedal de drive a la cadena ya tenés canal limpio con el pedal de drive está apagado tenés canal distorsionado cuando el pedal de drive está prendido y se te presenta el primer problema que es que por ahí de la guitarra voz al ampli metía seis metros de cable y ahora metiste un pedal entonces por ahí tenés seis metros de cable de la guitarra al pedal y seis metros de cable del pedal al amplificador porque porque necesitas tenés que tocar en vivo necesitas los 12 metros de cable 12 metros de cable que pasa te generan una capacitancia extraña que te cambian el sonido de tu guitarra es decir el sonido que vos tenías de guitarra amplificador ya no es el mismo ahora es diferente cuando el pedal está prendido obviamente pero cuando el pedal está apagado también y vos me decís pero qué onda mi pedal es true bypass no me tendría que cambiar el sonido y el pedal no te lo está cambiando pero no te lo están cambiando los 12 metros de cable que no importa lo grosso que sea el cable el cable más grosso del mundo en 12 metros te cambia un poco obviamente no tanto como un cable malo un poco el audio original de tu instrumento que vas a necesitar para solucionar este problema y no putear porque ya no tenés más el sonido original vas a necesitar un buffer que es lo que yo primero recomiendo agregar a la cadena vas a tener buffers de diferentes tipos si los vas a ver con algunas algunos que tienen perillita otros que no tienen absolutamente nada tienen entrada y salida como el buffer de sur sí que es una cajita así cuadradita chiquita entrada dos salidas pum se acabó la historia vas a tener buffer más grande como la pachera de friedman que yo tengo alguna por ahí atrás que ahora no se ve pero no importa que tiene seis entradas seis salidas midi y además el buffer tenés buffer de todos tipos sí pero lo más importante para mí es que para mí para todo el mundo realmente es que al principio de la cadena vos lo que tenés que conectar es un buffer profesional lo mejor posible ok y ya que le metiste un buffer profesional bueno si podés después en toda la cadena de audio mantener que todos los pedales sean truba y paz vas a estar en el mejor de los mundos porque los pedales no te van a pinchar el audio porque no van a tener su buffer como pasa con los pedales vos con la gran mayoría y eso que necesitas levantar o corregir de la capacitancia que generan los cables lo vas a hacer con el buffer primero que si es de muy buena calidad te va a dar un muy buen resultado entonces ya tenés canal limpio tenés canal distorsionado solucionaste el tema de la capacitancia de los cables si por el buen buffer que pusiste tenés que seguir en la cadena de audio y con qué te vas a encontrar con el afinador si querés afinar recordemos que el afinador no es necesario que esté en la cadena de audio a qué te quiero decir con esto que si vos tenés el buffer de ser te vas a fijar que tiene una entrada y dos salidas con una salida lo que haces es seguir la cadena de audio y con la otra salida lo que haces es alimentar el afinador para que para poder tener el afinador siempre prendido y que no se te meta en la cadena de audio esto quiere decir vos puedes usar el peor afinador del mundo y no te va a modificar tu tono súper pero súper útil ahora tenés que usar si o si un afinador en formato de pedal no como yo ya les expliqué alguna vez lo pueden usar en formato clip on si el que se pone en el clavijero del instrumento y listo tenés un pedal menos en la en la cadena de pedales lo cual quiere decir menos necesidad de bocas de salida en tu fuente para alimentar los pedales te ahorra varias con menos peso en la pedalera te soluciona varios temas no tener un pedal afinador a mí me gusta tener el pedal afinador si es lo más cómodo está ahí sirve además me ayuda a mutear todo el sistema cuando quiero afinar es súper útil pero no es obligatorio te puede pasar como es el tc electronics el polytune 3 que viene con buffer recordá que si ya tenés un buffer profesional al principio de la cadena no es necesario usar el buffer de el afinador de hecho yo no lo recomiendo tc electronics te da la opción de apagarlo con lo cual lo apagás y no lo usas y usas el buffer principal que tenías si seguimos adelante en la mucha me preguntan pero para si tengo dos o tres buffer no está bueno usarlos hay veces que sí hay veces que no todo depende bien de que buffers estemos hablando yo siempre digo lo mismo yo somos cuatro buffers sí pero están puestos en lugares muy específicos sé los buffers que son sé lo que hacen si haces las cosas mal o no sabes bien lo que estás haciendo por ahí en vez de mejorar el audio lo que terminas haciendo es arruinar las cosas que podrías hacer bien sigamos adelante pasamos del afinador y que vamos a encontrar bueno vamos a encontrar ese pedal de expresión digamos que puedes llegar a ser muchas cosas porque puse uno solo para no empezar a alargar la cadena como loco el pedal de expresión podría ser un pedal de volumen podría ser un guagua podría ser un guami puede ser cualquier cosa que se mueva así en ese formato lo que sea lo clásico es volumen pitch y guagua y en ese orden de hecho en ese orden porque primero el volumen bueno lo podés conectar ahí fíjense que les puse un asterisco en volumen porque no es el único lugar que lo puedes poner en la cadena ok por eso le puse el asterisco si lo usas ahí el pedal de volumen como te funciona como el potenciómetro de volumen de la guitarra mismo resultado por eso yo no uso un pedal de volumen en esa posición en la cadena porque estaría duplicando la función que me permite hacer el potenciómetro de volumen de la guitarra mucha gente lo usa ahí y está perfecto porque porque por ahí no quieren hacer juegos de volumen con el potenciómetro de volumen de la guitarra sino que les queda más cómodo hacerlo desde el piso con un pedal esto es no es ni siquiera discutible es lo que a vos te resulte más cómodo más conveniente eso es lo correcto a hacer yo no conecto el pedal de volumen ahí después del volumen vos me decís ya pero yo pondría el guagua no pone pedales de pitch y a qué me refiero con pedales de pitch y por ejemplo un guami si tenés un guami te conviene que esté adelante del guagua y vos me decís no pero para yo que todo el mundo conecta el guagua y después el guami esto es incorrecto esto no no es incorrecto digamos que no te va a afectar en nada porque porque nunca vas a usar el guami y el guagua a la vez se me ocurre una opción nada más que es que seas el negro del whatsapp sepas hacer equilibrio sobre tu chota y con los dos pies le des a los dos pedales de expresión pero digamos que eso no sería el caso normal de todo el mundo así que no vas a usar nunca guagua y guami a la vez por eso en realidad no importa si uno está antes otro está después porque recomiendo yo conectar primero el guami y después el guagua por cuestiones de buffer si nada más por cuestiones de buffer de buffer interno el guami tiene su buffer no es true bypass si vos los haces modificar el buffer el perdón el guami y el guagua modificar a true bypass es indistinto ponerlo en el orden que quieras uno primero el otro después es lo mismo ok pero si son pedales que tienen buffer como cualquier o la mayoría de los guan de los pedales guagua de dunlop y en los clásicos guami que tienen buffer bueno mandalo en ese orden primero guami después el guagua siempre digo lo mismo lo ideal sería que sean true bypass los dos esto hablando siempre que no uses un audio switcher porque usas un audio switcher ya te hace todo eso los pedales true bypass por más que no sean true bypass pero bueno no quiero complicar en ese aspecto el tema del día de hoy seguimos adelante si una vez que pasamos de estos efectos que se manejan con el pie pasamos a la compresión que fíjense que también tiene asterisco esto quiere decir porque no es el único lugar donde podrías conectar la compresión es el lugar correcto y es el lugar más correcto para meter la compresión y lograr los clásicos efectos que usan los guitarristas al momento de comprimir les pido como siempre digo por favor no usen el compresor como un booster el compresor no es un booster es un compresor y mucha gente dice no pero a mí me sirve para levantar más tengo más ataque más ganancia en el suelo y si es cierto pero también tenés más piso de ruido porque el compresor te sube todo te sube la ganancia del ataque y te sube el piso de ruido te sube el sustain y te sube el piso de ruido entonces no usen un compresor como un booster usen un booster para eso ok el compresor es compresor y la idea es lo vas a usar en canal limpio o en canales con muy muy poco drive algo tipo ya cero bluserito muy tranquilo el compresor ideal va en canal limpio porque por el canal limpio es un canal súper dinámico entonces el compresor te ayuda a mantenerlo un poco más controlado y evitar picos los canales distorsionados ya son comprimidos en sí entonces no necesita meterle un compresor lo único que va a hacer el compresor es sumarte ruido y ruido es el enemigo del buen audio ok pero como dice el asterisco ahí no es el único lugar de la cadena en el cual vas a poder meter un compresor y esto lo vamos a ver más adelante seguimos con la cadena de audio y después del compresor nos aparece mod que son pedales de modulación también figura ahí un asterisco porque porque las modulaciones son las puedes meter en varios lugares y esto se va a relacionar con una pregunta que me hizo alguien que ahora no recuerdo quién era pero que le dije que iba a hablar un poco de esto dentro de los pedales de modulación que tenemos y tenemos chorus tenemos flanger tenemos phaser tenemos los clásicos vibe tenemos trémolo tenemos incluso los panners tenemos un montón de efectos dentro de lo que es modulación dentro de esos efectos cuál conectas primero cuál segundo cuál tercero ordenalos como a vos te guste yo tengo mi orden favorito que es primero el chorus después el flanger después el phaser después el vibe pero podría ser tranquilamente chorus vibe phaser flanger o chorus phaser flanger vibe o lo que se me cante siempre que mantenga el chorus primero porque te digo esto porque el orden no va a ser importante entre todos los pedales de modulación que los pongas en ese lugar en la cadena el orden entre los pedales de modulación no va a ser importante salvo que los uses en conjunto entonces yo porque pongo el chorus siempre primero y después el resto porque yo suelo combinar modulaciones suelo combinar el chorus con alguna de las otras modulaciones muchas veces como combino no muchas veces en algunas partes combino chorus con phaser o chorus con flanger o chorus con vibe si son efectos que suelo combinar en algunas partes y nada más que eso y por las características de la modulación no quiero que el vibe por ejemplo me modifique la modulación de el chorus solo lo que quiero es que la modulación del chorus después la modifique el vibe por eso es que opto por ese orden en la conexión primero la primera modulación es el chorus y después el resto de modulaciones que quiera si vos usas solamente una modulación a la vez hace lo que quieras cualquier orden va a ser correcto o va a ser indistinto porque porque estás usando una sola a la vez si encima son todos truva y paz pero mismo no hay ninguna diferencia y el que te diga que hay alguna diferencia está mintiendo descaradamente créeme en lo que te digo salimos de modulación que es bastante simple si y nos venimos a el gate fíjense que ya pasamos a atrás del pedal de drive recuerden lo que les dije el pedal de drive podría ser el amplificador y todo lo que le sigue es lo que vaya por el loop de efectos acá aparece el gate alguno le dicen compuerta otro le dicen no hay supresor otro le dicen supresor de ruido decile como quieras no me interesa lo importante es que te silencia todo tu sistema es necesario usar un gate no lo vas a usar si tenés pedales por hay que generar vamos a ponerlo más fácil lo vas a usar si el nivel de ruido que genera tu sistema no es aceptable para tus estándares vos puedes tener todo perfectamente conectado y vas a tener cierto nivel de ruido porque es imposible evitarlo especialmente si usas amplificadores valvulares etcétera con lo cual siempre yo que tengo todo bien conectado siempre un nivel básico mínimo de ruido tenés por ahí son esas personas que no le molesta ese nivel de ruido y dice listo no uso que hay para que agregar otra cosa si no me molesta este nivel de ruido constituyendo ni se escucha no me molesta si quiero que no se escuche cuando dejo de tocar bajo el volumen está perfecto a mí me gusta tener todo ultra muerto en lo que es el ruido por eso uso un gate donde vas a usar el gate obligatorio primero cosa que vaya por el loop de efectos lo primero después del send del loop de efecto del amplificador o lo primero que vaya después de las distorsiones no me interesa si tenés 843 pedales de distorsión ok el gate va a ir después del pedal 843 de distorsión es así de fácil donde se acabaron tus pedales de drive metiste el gate única excepción cuando usas el boost para levantar el volumen que usas al final de la cadena de todo no en este caso que es una excepción obviamente no vas a poner el gate al final porque te estoy diciendo que el gate va ahí porque si lo pones en otro lado de la cadena te va a empezar a afectar cosas más allá de cortar ruido como por ejemplo colas de delay colas de rever cosas que vos querés que se escuchen y no que te las corte abruptamente el gate o el supresor de ruidos o el noise gate o como le quieras decir así que esa es la razón por la cual vas a tener el gate ahí fíjense que también tiene un asterisco esto porque le puse un asterisco bueno porque hay algunos gates típico caso de el que yo más recomiendo en formato de pedal que es el g-string de decimators y el decimator g-string de ISP technologies que se conecta con el método de cuatro cables como primer pedal en la cadena primero yo te diría después del buffer si antes del afinador o lo puedes poner después del afinador si querés y también se conecta como primera cosa por el loop de efectos tiene doble conexión te mutea sonido te mutea ruido digamos que viene desde la guitarra de los micrófonos de la guitarra y te mutea el ruido que viene desde la etapa de ganancia llámese la distorsión del amplificador o la distorsión de los pedales por eso el asterisco sigamos adelante para no alargarnos muchos con el gate y lo que le sigue acá pueden ver otro pedal de expresión que dice solamente volumen tranquilamente el volumen lo puedes poner después del gate por el loop de efectos del amplificador o después de drive esto es lo que hago yo porque ya le dije porque no lo usaba en la primera posición que puse el pedal de volumen porque me duplicaba la función del potenciómetro de volumen de la guitarra si lo haces con el bajo es exactamente lo mismo ok cuando pones el pedal de volumen en esta posición que llamémosla es después de las etapas de distorsión llámese si es por el loop de efectos o después de los pedales de drive la función que cumple el pedal de volumen es diferente pero para no me mueve el volumen que tendría que ser lo mismo si mueve el volumen pero lo mueve de forma diferente ya deja de ser como el potenciómetro de guitarra si el potenciómetro volumen de tu guitarra y pasa a ser como el máster el potenciómetro de máster de tu amplificador y vamos a decir bueno si está bien pero estoy bajando el volumen es lo mismo no no es lo mismo hace la prueba vas a ver que si lo tenés el volumen en la primera opción si bien al principio de la cadena y vos bajas el volumen perdés ganancia si lo mismo me pasa con el potenciómetro de volumen de la guitarra ahora cuando bajas el volumen después de las etapas de distorsión lo que haces es bajar volumen nada más no ganancia si para qué está buenísimo esto para cuando haces lo famoso el efecto violín que hacía tanto mal sin que más tiempo así igualmente con el potenciómetro de la guitarra pero bueno lo ideal para hacerlo si lo escuchas a petruccio dos millones de guitarristas que te hacen juego con el pedal de volumen si prestas atención vas a ver que el volumen se mueve pero el nivel de ganancia la cantidad de ganancia nunca cambia ok y eso es lo que a mí me resulta más interesante porque porque si quiero cambiar el nivel de ganancia con el potenciómetro de la guitarra lo puedo hacer no necesito tener un pedal que me duplique esa función con lo cual yo en vez de tener un pedal de volumen al principio tengo el potenciómetro volumen de la guitarra y si quiero modificar el máster del amplificador con un pedal lo hago conectando el pedal de volumen en esta posición que estamos viendo acá que es después de las etapas de ganancias y después de los pedales de drive o como una de las primeras cosas en el loop de efectos del amplificador seguimos adelante después del pedal de volumen tenés el compresor que tenía antes como se llama esto el asterisco bueno el asterisco es porque lo puedes poner también en esa posición que ves ahí te va a dar un efecto diferente si te va a dar un efecto diferente generalmente no va a hacer hacer el mismo pedal el que vas a usar en ese lugar tomemos un ejemplo fácil el famoso el dyna comp de mxr si chiquito rojo ese lo puedes usar al principio de la cadena pero no lo puedes usar en este lugar que estamos viendo ahora porque porque no va a manejar bien el nivel de señal no lo va a manejar bien qué pedales si te lo van a manejar bien en este lugar de la cadena los kilis especialmente el compresor pro que es el más grande de kilis esos te lo van a manejar bien en lo mismo que pasa cuando vos tenés un amplificador con loop de efectos sí y querés conectar como hago yo el compresor por el loop de efectos que vas a usar un compresor en formato de pedal podés si es el kilis compresor o alguno similar pero lo ideal es usar el compresor en formato de rack ok puedes terminar haciendo lo que hago yo que uso compresor en formato de pedal y compresor en formato de rack el compresor en formato de pedal en el lugar que les mostré al principio en la cadena y el compresor en formato de rack en este lugar que les estoy mostrando ahora que sería en mi caso por el loop de efectos del amplificador en este caso de pedales sería después del control de volumen es simplemente usar una doble compresión está buenísimo como lo uso yo me encanta es súper útil etcétera es obligatorio no podés usar un compresor solo mi recomendación es si va a ser en formato de pedal y no sabes bien o no conoces bien las características del pedal en cuestión usarlo al principio de la cadena como hablamos antes si sabes que es un pedal que va a manejar bien las señales como necesarias para ir por el loop de efecto de un amplificador lo podés conectar en este en esta posición que estamos viendo ahora que es bastante avanzada la cadena de pedales y así que por eso estaba el asterisco en este efecto seguimos avanzando tenemos pedales de pitch y vamos para para me dijiste pedales de pitch estábamos antes como cuando hablamos del guami sí pero tengan en cuenta que el guami no es el único pedal de pitch que existe ok tenés un montón de pedales de pitch y cuando yo me refiero a estos que van en este lugar me estoy refiriendo a los armonizer llámese inteligentes o no a algunos solamente algunos octavadores me refiero a los detuners que sirven para simular un chorus por ejemplo me refiero a todos esos efectos de pitch ni siquiera me refiero al freak out y cosas por el estilo que esos tendrían que ir en el lugar que va el guami para que sean una idea el freak out o el la el drop de de digitech todos esos van en el lugar del guami ok es importante que eso lo tengan en cuenta ahora cuando yo hablo de pitch estoy hablando en este caso en este en este lugar en la cadena estoy hablando de los que te sirven para hacer de tuners los que te sirven para hacer armonizers inteligentes o no y algunos octavadores y de esos efectos de pitch te estoy hablando porque van a ir bien en ese lugar de la cadena porque es donde mejor van a trackear lo que vos estás haciendo en qué sentido te digo cuando cree que es lo mejor que lo van a trackear bueno cuando quieras hacer alguna melodía al estilo maiden bueno van a trackear bien lo que vos ya estás tocando con distorsión para armonizarlo etcétera estos son todos efectos tienen que ser buenos si no terminan sonando horrorosos así que generalmente no son efectos que se usan en formato de pedal son efectos que se usan en formato de rack pero bueno para el caso de este de esta de esta charla estamos hablando todo como si fuesen pedales ok pero esto no es algo que van a ver en formato de pedal salvo en el caso de pedales como el event y del pitch factor ok que iría en este lugar exacto de la cadena para que se den una idea de lo que les estoy hablando seguimos adelante y tenemos modulaciones porque más modulaciones porque como ya habíamos visto antes si la modulación tenía asterisco y eso quería decir que muchas modulaciones vos las podías usar después de la ganancia eso quiere decir por el loop defecto de tu amplificador o después de los pedales de drive que modulaciones y yo te diría que generalmente el chorus las demás las puedes usar si si tocas en canal limpio te va a hacer alguna diferencia ponerlas al principio de la cadena como vimos antes o ponerlas en este lugar y probablemente no en canal limpio no vayas a escuchar la diferencia es como que te sea medio es medio indistinto si tenés un sistema como tengo yo que es estéreo y bueno si vas a usar bocha de modulaciones más allá del chorus phaser flanger vibe etcétera en estéreo y te conviene ponerlas por el loop defecto sí o después del drive porque porque podés manejar todo el estéreo ahí desde el partiendo la cadena en estéreo desde el chorus te conviene meterlo ahí y vas a tener un sonido diferente porque vas a estar trabajando en estéreo y no en mono ahora si vos después querés usar flanger phaser un vibe un trémolo con distorsión y te conviene que esté antes de las distorsiones porque si no que pasa se te abomban con la distorsión y vas a sentir que el efecto está como abombado como que no tiene la modulación que tendría que tener como que no te responde o si no me gusta el pedal no anda no está bien lo tengo que cambiar no tenés que cambiar el pedal probablemente lo único que tenés que cambiar es el orden en la cadena con lo cual mi recomendación en este caso es si vas a usar un chorus te conviene que esté después de la distorsión el chorus es la excepción a la regla las otras modulaciones que convienen antes de la distorsión si las vas a usar con distorsión si las vas a usar con canal limpio es indistinto donde las pongas y si vas a estar tocando en estéreo encima con canal limpio obviamente te conviene que estén en esta posición que estamos viendo ahora que es bastante avanzado en la cadena ya acercándonos mucho al amplificador como pueden ver en el gráfico seguimos adelante y tenemos obviamente uno de mis efectos favoritos que es el delay si el delay obligatoriamente no hay excepciones tiene que estar después de los pedales de drive por el loop de efecto de tu amplificador después de todas las distorsiones nunca antes de las distorsiones lo puedes conectar si lo vas a poder conectar antes de la distorsión no va a explotar nada pero vas a sentir que suena raro vas a tener que ecualizar todo diferente el delay no va a sonar bien no le vas a sacar el provecho necesario o el provecho máximo posible a tus pedales de drive ni a tu pedal de delay con lo cual el delay va en esa posición y después del delay vas a encontrar obviamente lo que nos falta que es el reverb que vos me vas a decir reverb después del delay yo lo uso después yo ni siquiera lo uso muchas veces después del delay muchas veces los uso en paralelo los dos esto es 100% discutible está todo bien puedes usar delay reverb puedes usar reverb delay en los 80 se usaba mucho reverb delay después empezó a usar más delay reverb y lo que uso yo es delay reverb en paralelo qué haces con esto si es en paralelo las repeticiones del delay no tienen reverb porque son dos señales de audio en paralelo si tenés delay y reverb como está aparece en este gráfico ahora las repeticiones del delay van a tener reverb es decir lo que vos tocas más las repeticiones va a tener reverb si vos tenés reverb y delay el reverb es lo que se va a repetir si son efectos sonoros completamente diferentes por ahí te suena medio confuso pero hace la prueba los conectas de una forma y de la otra y vas a escuchar la diferencia no hay ninguna que sea con la forma más correcta simplemente es que te gusta más a vos ahí sí que no hay reglas probás escucha me decía a mí me gusta más esto está perfecto eso es lo correcto no hay otra regla al respecto y cuando vos pensaste que ahí se acabó la cadena yo también pensé que se había acabado dice ahí me olvidé una cosa y la tuve que agregar así que corrí a la izquierda del amplificador y agregué qué cosa otro buffer y vos me decís pero la puta madre no lo habías puesto al principio sí pero como yo les suelo decir el buffer te corrige un montón de cosas porque me gusta usar dos buffers a mí o un dual buffer porque con el buffer el primero lo que corregís es la señal que sale del instrumento le cambias la el nivel de señal para ponerlo en palabras muy clásicas muy fáciles y simples si querés cambias el nivel de esa señal y le permitís pasar por toda la cadena de pedales todos los circuitos con la fuerza necesaria como para que no se modifique tu audio original yo me decís bueno listo ya está solución el problema que para que el segundo buffer porque el segundo buffer lo que hace es empujarte toda esa señal que terminó de pasar por todos los pedales y darle la fuerza necesaria para recorrer por ahí otros seis metros o más de cable y llegar al amplificador entonces tener doble buffer a la entrada y a la salida lo que te garantiza es que el sonido si vos tenés buffer de entrada buffer de salida todos los pedales true bypass si los dos buffers son buenos el sonido va a ser exactamente igual cuando todos los pedales están apagados que si tuvieses la guitarra conectada al frente del amplificador con un buen cable de tres metros lo cual es lo que todo el mundo quiere así que básicamente con eso se acaba el orden de la cadena de pedales como ya les dije esto es algo que es completamente una regla general que todo el mundo aplica y que sirve que no te va a fallar nunca te va a dejar a gamba esto es lo que funciona hay excepciones si puede haber excepciones muchas veces por necesidad como el caso de jimmy hendrix otras veces por cuestiones de ya hice esta excepción y me da el resultado que yo quiero y está perfecto nadie te puede decir que no muchos sonidos súper grosos salieron de errores por desconocimiento o algunas veces simplemente por experimentación sí así que tengan eso muy pero muy en cuenta por lo menos todas estas reglas que vimos al momento de conectar pedales y bueno como les indica y la flecha recuerden que siempre pueden colaborar con el trabajo que hacemos en gear hay en gh system vivos gh etcétera 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 utilizando super chats o super stickers y demás cosas